¡Suscríbete al canal! La humanidad sin el pesimismo. Por lugares, personas o tiempos con excesivo mismo, no van para dudar, para cuestionar. Incluso los tipos más atenuados de optimismo son banales y no constructivos. Hace falta pesimismo. No es el pesimismo que expresa una visión negativa del hombre, un ser defectuoso, desordenado e imprevitable. No, más bien, precisamos una especie de esperanza sin optimismo. Hoy en Oiganay, vemos a la escoria del rock. Bienvenidos y bienvenidas. Rabia, una banda de rock and roll y punk. Rabia es una banda de la ciudad de La Paz. Fue fundada en 2012 bajo el nombre de Aborto, con la intención de hacer punk sucio y rápido. En ese momento, tenía como miembros a Fercho, Ricky o Max e Inti. Grabaron un demo de siete canciones, titulado Quiero Libertad. Y así, realizando algunos conciertos de barrio en garajes, canchas y casas de amigos, la banda llamada Aborto se disuelve el año 2013, debido a problemas judiciales y un terrible accidente automovilístico, terminando con la vida de Omax, el bajista. Después de un tiempo solucionando problemas judiciales y una larga búsqueda de bateristas, la banda cambia su nombre a Rabia. Con una formación nueva, la banda armó las piezas de rompecabezas de sus componentes, Fercho, Alcantarillas, Ricky Puñales y Joey Motherfucker. Inmediatamente después, la banda empezó a hacer bulla en el local de ensayos La Ratonera, y poco tiempo después, lograron grabar su segundo material titulado Policías de Mierda, el año 2014. Tras varias tocadas en diferentes locales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Rabia graba su tercer material, que es oficialmente el primer disco de estudio de la banda, la cual fue grabada en los estudios de Dimension Records, mal llamada Ruidos de Alcantarilla. Tras varias tocadas en diferentes locaciones de la ciudad de La Paz y creándose mala fama por sus presentaciones radicales, la banda logra grabar su cuarto material y segundo disco de estudio el año 2016, llamado Rock Basura, en los estudios de cantos y preparándose para la grabación de su quinto disco de estudio. Sin embargo, otro terrible suceso ocurre a uno de sus integrantes, Ricky Puñales, el bajista, muere. Tras su muerte el año 2018, Rabia se dio un receso de algunos meses. Poco tiempo después, lograron grabar un disco llamado A la Mierda a la Ley 1008, el año 2019, con una nueva formación, Fercho, Chouy y Rata. Rabia, una banda sin tapujos, miedo o pena, contiene en sus letras el sentimiento de una parte de la juventud. Se autodenominan como la escoria del rock, una escoria que se niega a ser parte de la sociedad prisionera de la estupidez. Sus videos y su forma de ser en el escenario son muestra suficiente de la rabia contenida en la juventud. Esta noche, en el ciclo de charlas Ollantay, Rabia, una banda caótica de rock y punk. Sean bienvenidos. Bueno, este es el décimo cuarto programa de Ollantay y bueno, estamos haciendo una entrevista inusual porque generalmente lo hemos hecho por streaming, pero hoy día, por motivos técnicos, hemos tenido que recurrir a una plazuela y estamos aquí con Fercho Alcantarillas, que es guitarrista y vocal de Rabia. Hola Fercho, ¿cómo estás? Hola, carnal, ¿cómo estás? Todo bien, brother. Gracias por la invitación, loco, y saludos para todos los que están viendo esto, y por motivos alcohólicos, que ha habido problemas, pero acá estamos igual, de todas maneras, como sea, y gracias por la invitación. No, a vos por aceptar la invitación, hermano. Fercho, contanos, ¿cómo es que vos te ligas al punk o al rock and roll con cresta? ¿Cómo te ligas? A rock and roll con cresta, me he ligado mediante un cassette que he escuchado, así cuando era changuito, me gustaba escuchar así, he empezado escuchando metal, ¿no? Y en cassettes, así que he encontrado así, que eran de mi tío, así, y he puesto una vez un cassette que tenía una canción de los ex pistos, y puta, me he hecho alucinar, jodido, loco, así, y desde esa vez me empecé a gustar el punk rock, y después de empezar a escuchar así bandas como Nirvana, y acá eran bandas un poco más comerciales, ¿no? Te hablo cuando tenía, digamos, 11 años, a esa edad, más o menos, y había una guitarra súper hecha, puta, que era de mi tío igual, y, puta, siempre me llamaba la atención ubicada, y yo estaba ahí, solo tenía dos cuerdas, creo, ubicada en esa guitarra, y yo, puta, changuito, pues ubicada, no sé, jodiendo nomás con eso, pero así, puta, sin que nadie me enseñe, he aprendido a tocar la guitarra y me empezaba a gustar, empezaba a hacer canciones mías, ¿no? Sonaba en basura, pero eran mías, ¿entiendes? Y así, por un cassette que de casualidad encontrarme empezó a gustar el punk rock rock. Ya, y dime, después obviamente has escuchado los ex pistols, después, ¿qué has empezado a escuchar? O sea, ¿qué son los ídolos, digamos, de tu formación como punk? La verdad, yo no tengo ídolos, pero sí tengo, musicalmente tengo algunas influencias, ¿no? Como escorbuto y nirvana, la verdad, puta, nirvana me gusta demasiado, loco, puta, es como que nirvana, con nirvana aprendí a tocar la guitarra, loco, así, básicamente, ¿entiendes? Y también los sex pistols, los ramones, ¿no? Pero Gigi, Black Flag, animales muertos, cicatriz, las gulpes, flemas, y más que todo ahora escucho bandas de rock and roll argentinas, así, punk rock argentino, y full rock and roll español también, como los ilegales. ¿Y cómo te has ligado a la escena? ¿A la escena? Porque uno escucha música en su casa, y luego uno tiene que ir a buscar la escena, ¿no? ¿O ya vos practicabas, ibas donde los metaleros, digamos, y luego de ahí te has enganchado? No, mi intención no era pertenecer a nada, ¿no? Simplemente quería hacer una banda y hacer música, loco, y así de la nada, así, lo dije hasta que al principio hemos comenzado como aborto, y como que nadie nos invitaba a las tocadas, ¿entiendes? Así, éramos una banda de garaje, así, con el Richard, ahora había otro, el ex bajista, la maldición de los bajistas, todos se mueren, así, se ha muerto, ibas, loco, así, eeeh... ¿Antes que el Richard? Antes que el Richard se ha muerto. Bueno, ya. Manejaba auto y un día de verga se ha chocado y se ha muerto, loco. Cuando estábamos en aborto, te hablo, porque eso era cuando teníamos, ¿cuántos? 15 años, 6 años a vivir, y hacíamos nuestras propias tocadas, más bien había ahí un cuate que tenía su casa, un garaje, y vivía así de mi casa a unas 3, 4 cuadras vivía así, y casi, y en su casa pues vivía él solo, sus abuelos no le decían nada, pues también metíamos a todo tipo de gente, yo llevaba mi batería un amplificador y un micrófono conectado a un amplificador bien casero, ubicadas así tocadas, así bien clandestinas tocadas, de barrio, ubicadas, venían los laperos, todos solamente por chuparnos, y todos se metían a tocar así, y nosotros improvisando, nosotros también tocábamos algunos temitas, un ejemplo digamos de animales muertos, escorbutos, hasta que una que otra de metálica le tirábamos, pero a nuestro estilo, bien basura, así. Claro, es el hazlo tú mismo, digamos, ¿no? Exacto, lo hacíamos por diversión, ¿entiendes? Claro. Pero después yo ya quería hacer algo más, más, ¿cómo te puedo decir?, como más bolas, en fin, quería tomarlo ya en serio, y como que cuando estábamos en aborto, los integrantes que estaban en aborto, como que todos querían hacerlo solo por hobby, y casi, yo quería tomar las cosas en serio, y me he accidentado pues de la mano, estábamos por grabar así, hemos grabado un disco con aborto, no lo hemos publicado nunca, lo tengo aún en mi casa, algún rato lo voy a estar subiendo, y queríamos grabar un disco con aborto, y he tenido un pedo así en la calle, y me he roto aquí la mano, ¿Y estás aquí, no? Sí, la muñeca, me he roto, y me han puesto clavos, porque yo estaba cinco meses así en, con, con fiel, con clavos, así, y, de ahí como que, pucha, he ido pensando así poco a poco, y he dicho, no, si quiero tomar las cosas en serio, tengo que, tengo que hacerlo bien, así, y, he cambiado el nombre a Rabia, a Richard lo he reclutado, como también el bajista ya se había muerto, entonces, como que, hemos buscado otro baterista, que de verdad se tomen las cosas en serio, y, puta, nos ha costado, por puta, nos ha costado un, por encontrar un baterista que de verdad, encaje con lo que queremos hacer, y que, que tenga una idea, de lo que queremos, y, musicalmente nos entendamos, porque es difícil, de conectarse musicalmente con alguien, a veces, entiendes, puede que toque bien, pero musicalmente a veces no te conectas, y no da a entender, tiene que haber siempre una, conexión musical, para que, algo pueda surgir, y, estaba bien un día en la tele, y así, y lo veo pues a, a Joey, que es el baterista, estaba tocando en una banda, creo que, los de Scoop, creo que era así, algo así, en la tele estaba tocando, y le he dicho, él toca bien, y le he hablado así, le he hablado así, le he pasado los demos que hemos grabado, con, con Aborti, y me he dicho, de una nos veremos, así, nos hemos visto, dos días después, de que yo le he hablado, y él me ha dicho, grabaremos un disco, y él tenía el mismo propósito, que yo estaba buscando, entiendes, así, teníamos la, estábamos concordando con eso, de hacer un disco, disco, y me he dicho, de una nos hemos visto, dos días después, hemos empezado a ensayar en mi casa, todos los casi, a la semana, unas cuatro veces, y al mes, de haberle conocido, ya hemos grabado, el primer disco de Raya, así, fue bien, súper rápido, entiendes, yo me metí a trabajar, de lo que sea, así, me he metido a lavar platos, me he metido a lavar, he empezado a lavar autos, movilitar, también estaba sacando mi puta, porque el primer disco, así, que nos ha costado un culo de feria, y hacer un disco, no es barato, pero, era lo que queríamos hacer, Richard igual, se metía a laburar, de la bañera, y de todo, así, ¿qué se llama el primer disco? el primer disco, se llama, Ruidos de Alcantarillo, no, no, mambo, el primer disco, se llama, Policías de Mierda, es un demo, que hemos hecho, con rabia, así, y después, ha venido, ese mismo demo, lo hemos grabado, el mismo mes, y después ha venido, el disco disco, que se llama, Ruidos de Alcantarillo, Ruidos de Alcantarillo, ese disco, es el que más ha circulado, dentro de la escena, por lo menos, yo lo tengo, no me acuerdo cuándo, se compró aquí en Cochabamba, pero lo tengo, bueno, para nuestra audiencia, Rabia, es una de las bandas, más intensas, que he visto, tanto en vivo, como en muerto, también, ¿por qué digo en muerto? porque, cuando no están tocando, son tan intensos, que como cuando están tocando, estos chicos, y bueno, a ver, contanos, ¿qué es lo que, qué es lo que vos denominas, la maldición del bajista? Es que ubicas, todas las personas, que han pasado a tocar el bajo, se han muerto, y que han pasado, por el momento, van dos, uno ha sido, el primer bajista, como te digo, cuando estamos tocando en aborto, él tocaba el bajo, y el Richard, esas veces, tocaba la guitarra, cuando estamos en aborto, el Richard era el segundo guitarrista, y yo tocaba la guitarra, y había otro cuate, que se llamaba Omar, Omar, le decíamos, el pervertodo, que tocaba el bajo, y había otro baterista, que igual era, porque era de nuestro barrio, y, tocaba la batería, pero como que, no se tomaba mucho las cosas, en serio, y, un día, ese cuate, pues, se ha ido a, a chupar de eso, y, se ha estrellado, así, y se ha muerto, loco, que jodid, se ha muerto, bueno, y luego viene, la decisión, de ya no existir más, del Richard, si, bueno, esas cosas son, quizás, la rapidez, con la que se vivía, también, claro, era también, parte del mensaje, de los que, estamos diciendo, vive el momento, con todos, y sus defectos, vive rápido, y no eres joven, el destino de todos, es la muerte, ¿no?, y poco a poco, vamos a, a llegar a, a lo mismo, todos tenemos, el mismo destino, ¿no?, y el Richard, ha tomado, esa decisión, más antes, ¿no?, eh, después te digo, la maldición del batista, ¿eh?, jajaja. y la maldición del batista, Tu juventud ha pasado, el tiempo ha cambiado Olvidado en la noche, prostitución de menores Sexo en callejones, muerto a la medianoche Muerto a la medianoche Tu juventud ha pasado, el tiempo ha cambiado Olvidado en la noche, prostitución de menores Sexo en callejones, muerto a la medianoche 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 Gracias por ver el video. Y dime, ¿qué tienes vos por punk? El punk rock para mí es simplemente ser tú mismo, no, 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 sin ponerse límites, ¿no? Simplemente ser tú mismo y hacer lo que te dé tu puta ganas. ¿Y por qué vos eliges el punk más milista? ¿Por qué hay tanta rabia en vos? Elijo el punk milista, la verdad, porque mi forma de ser siempre ha sido así, siempre como que todo me vale verga, casi no me importan muchas cosas. Las únicas cosas que me importan son tocar rock and roll, divertirme y pasarla bien. Yo me he encontrado. Te decía, o sea, hay un punk que es un poco más político, más consciente, ¿no es cierto? Y hay un punk milista, o sea, el primer cassette que vos has escuchado era uno de los expistas, que era un punk así, neguista, les pute, a la verga y todo, les valía un carajo, ¿no? Y te he dicho, ¿por qué has elegido? Y me has dicho, porque en realidad tú eres así. Sí, siempre era así, sí, la verdad siempre he sido así como que no me importaba muchas cosas. Además, antes de conocer el punk roll ya no me importaba nada, nunca me ha gustado, por ejemplo, estudiar, tampoco me ha gustado, me gustaba, digamos, hacer como que el rock and roll, el punk roll ya da un poco más de sentir, me ha dado un propósito por el cual vivir, ¿entiendes? Y las cosas que dices, que cuentas en tus discos, en tus canciones, ¿a qué se deben? Son experiencias, la verdad cada línea de las letras que escribo son cosas que he vivido, cosas que he visto y cosas que otras personas han experimentado conmigo, ¿no? O sea, reflejo simplemente la realidad, ¿no? De la calle, de las personas que estamos jodidas, que estamos incomprendidas y la realidad de la gente inadaptada. Yo creo que el 99,9% de la gente es exactamente lo que has dicho, solamente que unos cuantos valientes pueden decirlo, ¿no? Unos cuantos valientes lo dicen como, ustedes lo dicen como rabia. Y a ver, contanos para que la audiencia, porque tenemos una audiencia como que quiere que aprender, contanos cuántos discos, qué producciones tienen, dónde han tocado, etc. ¿Cuántos discos tenemos? A ver, tenemos Policeras de Mierda, que es un demo, después viene el Ruidos de Alcantarilla, que es un disco ya más producido, ¿no? Es un disco. Y después viene el disco, el Rock Basura, que también está bien producido. Y después viene un demo, el último demo que hemos grabado con el Richard, que se llama Una Noche en la Ciudad, ¿no? Donde ya hemos ido experimentando más allá del hardcore y el punk, hemos ido experimentando, ¿no? Con el blues, más rock and roll, ¿entiendes? Incluso le hemos presentado una, que otra balada romanticona, así, pero al estilo calle Hebreo, ¿no? A nuestra manera, siempre, rabia and roll, como le digo. Sí, hemos podido escuchar las últimas producciones y nos parece que hay una evolución interesante en el sonido de rabia. Fercho, te voy a decir algunas palabras y vos me voy a decir, ¿qué opinas? Lo que quieras, ¿ya? La religión. Ficticia. La política. Mierda. La vida. La vida. La vida. La vida es una mierda igual. ¿Qué volvió a las drogas? Divertidas. ¿Lo mismo que el alcohol? ¿Haces alguna diferencia entre las drogas y el alcohol? La verdad, es como que el complemento, ¿no? El alcohol y las drogas son como los mejores amigos, ¿entiendes? Es como un complemento. La verdad, yo prefiero las drogas. Pero el alcohol hace que se eleve el efecto de las drogas. Y, ¿qué planes de aquí para adelante? ¿Quiénes están en rabia ahora? ¿Cuál es el próximo que va a ser maldito en el barco? Ahora está el rata. Espero que no le pase nada. Esperamos que no. Sí, ojalá que no. Está, es un carnal que, ricas, que cuando, después de que Richard ha muerto, nos hemos tomado un receso de algunos meses, ¿no? Porque como que para mí, vicas, como que era mi hermano, era mi cuate, como que se me hacía un poco, vicas, difícil. Y dejamos tocar con otra persona, ¿no? Así, vicas, no me sentía cómodo, ¿entiendes? Hemos probado algunos bajistas, así, pero, putas, como ché. No me sentía cómodo, loco, así, vicas. Y dejamos empezar a tocar yo y yo y yo, y nomás, así. Y íbamos a ir buscando bajistas, bajistas, así, pero como que... Nadie tenía por la actitud, ¿entiendes? Así, Richard, ¿sabes cómo era? Claro, 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 así, era un joder, putas, así, loco, así. El señor del desmán, era. Era un destero total, así, era muy punk rock, muy rock and roll, el carnal, así, putas, como que se me hacía difícil ubicar, que metí a otros cuates, me parecían curas. Muy cobarde, no sé, ¿entiendes? Te entiendo, te entiendo. Y después, como que ya he ubicado hacia Rata y musicalmente nos hemos entendido y ubica, que también, él ubica también el punk rock, así tenemos algunas, concordamos también con algunas cosas a pesar de las diferencias, pero ha encajado bien a Raya, así, musicalmente igual. Y hemos grabado con él un disco, bueno, hemos grabado ya dos discos con él, uno que se llama A la mierda, la ley mil ocho, y uno que estábamos por sacar, pero, putas, la pandemia nos ha jodido, era, eh, se iba a llamar el placer de la locura, aún no lo hemos sacado, pero, falta, falta grabar algunas canciones, pero ya, hay algunas que ya habíamos grabado. Y planes para el futuro es, obviamente, grabar más discos, ¿no? Hasta donde se pueda, ¿no? Hasta donde podamos, hacer música, tocar. También nos gustaría salir del país, ir a tocar afuera y también estábamos pensando hacer una gira, así, aquí por, por Bolivia, ¿no? Así, por los departamentos, ir a una, una gira, de escutera. ¿Dónde han tocado en Bolivia? ¿Han tocado en, en Cocha, obviamente? Han tocado en Cocha, en Oruro, en Santa Cruz, en, en La Paz, aunque en La Paz, putas, como que ya, un tanto dispute, ya no nos invitaba mucho, y más nos hago, más, 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 más hemos tocado, la verdad, más hemos tocado en Cocha, en Cocha, en La Paz, porque, en La Paz, como que, putas, ya, como que ya, nos han vetado de varios lugares, así, por, 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 los disputas que hacíamos, putas, pasaban, putas, cosas en los conciertos, loco, putas, había destrucción de instrumentos, putas, putas, nos cortábamos, vomitábamos, escupíamos, hacíamos pis en el escenario, así, y los dueños de los locales, los organizadores, como que, ya se han emputado, rabia, no, rabia, no, putas, siempre vienen a, bien, a, joder, no, no, así, aparte que el público que venía a ver a rabia también, putas, venía a, hacer disputas, y como que, en Cocha, ha sido más, más aceptado, la verdad, de nuestra, nuestra onda, no, también no ha habido mucho disputa aquí, no, aquí, si ha habido disputa, pero, dentro del escenario, algunas veces, lo que ponemos a ir a tocar, me acuerdo que una vez nos han invitado a, creo que era en Quillacoyo, en Quillacoyo, era, la Fabi 2, creo que dicen, no, ah, sí, allá, sí, sí, la Fabi 2, sí, nos han cortado el somido, y los cuates, así, como, nos han cortado, todos, ya, vergas, no, han empezado a botar sillas, y me acuerdo que, puta, una, así, ya le ha llegado a rinchar, y estaba, puta, sangrando, puta, estaba sangrando, el cojudo, estaba hecho mierda, así, puta, y sí, había, full disputa, sí, la verdad, sí, pero, y así, siempre vive disputa en esta casa, de rabia, no, el, el, ese tema que han sacado en video, que se llama, más podriz que el vino, en qué disco está, es, está, en, el placer de la locura, está, en, el, último disco que hemos grabado con el Richard, está, ah, ya, ahí está, el, podridos como el vino, hay otras canciones, como, eh, una noche en la ciudad, es, el último disco que hemos grabado con el Richard, oye, oye, dime, a ver, te voy a hacer una pregunta, así, medio moralina, si tuvieras que decir, vos, eh, seguramente, por algún rato, este video va a caer a manos de algún changuito, está queriendo empezar en un rock, que le dirías, así, o sea, que le aconsejarías? Que si quiere hacerlo, que lo haga en serio, que lo haga, que no lo haga por aparentar, ni por tratar de encajar en algo, no, que lo haga por, por pasión y, que lo haga, que tome las cosas en serio, no? Entonces, eh, rabia ya va en serio, desde hace, ¿cuánto va en serio rabia? Desde mis 12 años, loco, ¿Hace cuántos años has visto la primera vez que has salido de La Paz? Ah, de La Paz, algún otro departamento? Sí. Ah, así, ¿a modo de joder o modo de...? Joder. A modo de joder, pucha, desde... ¿qué están en rabia, rabia? Así, a mis 16, 17 años, pues, loco. Sí, me acuerdo que tenían 17 años. Sí, sí, desde esa vez, loco, así, pucha, la primera vez que hemos venido aquí, me acuerdo que era cuando estábamos todavía, pues, el primer mes que rabia estaba empezando, era, pues, ha pasado tres semanas de que nos hemos conocido con el Joey, y al Grover, había una tocada punk, y yo quería tocar, pues, loco, como en La Paz, no nos invitaban, y estaba buscando tocadas, loco, y le he escrito así, y le digo, loco, tengo una banda, y me he hecho ya de una, venitas, y me he hecho, pero no te ha venido, nomás, me he hecho así, ya bombas, y me he venido aquí, y me ha gustado el pedo de la cara, como en la primera, era un punk más de barrio. Un punk más barrio, ¿no? Sí, sí, más de barrio. Sí, sí. Me gusta la joda y el rock and roll, pagar por la calle bebiendo alcohol, Me gusta drogarme con mis amigos y tener sexo a montón. Me gusta la joda y el rock and roll. Empezaron de la escuela por fumarme hierba Me dijo de él con algunas nenas Me botaron de mi casa, dicen que soy solo un problema Me dijeron, pago nunca más vuelva En el trabajo la misma mierda No aguanto en ninguno, porque siempre yo me abudo La gente dice que soy drogadicto Las viejas del mercado que soy borracho Pues no me importa, solo me cago A la mierda, a la mierda lo que piensen los demás A la mierda, a la mierda lo que digan los demás A la mierda, a la mierda lo que esto me da ¿Qué esto me da? ¿Qué esto me da? ¡Gracias! 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 de las cuestiones del punk y bueno, de su banda que la verdad a mi me parece una banda de la puta madre y Fercho puta, que ha sido esa pandemia que han hecho que es lo que crees vos de esa mierda que nos ha pasado como unidad, que debemos hacer ah, puta lo que yo he hecho en esta pandemia, la verdad he empezado le he puesto más bolas a mi proyecto solista que es más crucero, ¿no? una guitarra y gozo, ¿no? lo que debemos hacer es cuidarnos con usted, nada más, así ahora dime ¿cuál es la filosofía de rabia? de vida o la tuya, Fercho porque no puedo hablar con los demás la mía filosofía de vida es como te digo, ¿no? como dicen las canciones de Ryan divertirse pasarla bien disfrutar y aprovechar el momento con todo y sus defectos no 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 importa que hay más allá simplemente disfrutar el momento porque tal vez mañana divertirte lo más que puedas ya es lo que quieras bueno Fercho bueno vamos a acabar la la entrevista ha sido un gustazo hablar con vos que rico que haya estado en coche hermano y bueno queríamos saber de bandas como la tuya que hace un montón de arte pero bueno tú ya sabes los mecanismos formales no permiten que se reconozca como tal no hay digamos mucha propaganda mucha tele y tampoco se busca eso ¿no? pero ha sido un gustazo hermano yo quiero que des tus palabras despedidas gracias por la invitación y salud salud locos para todos los que están viendo esto diviértanse haganse mierda y si algún rato nos vemos así por las calles puta metamosle algunos tragos y pasenla bien dejo mi alma en la cima de los cerros en busca de la fecunda pachamama de los andes ella me contará historias milenarias luces de luna nueva que emergieron de Tiahuanacú el viento será la voz de mi sicuri su sentimiento que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo el viento será la voz de mi sicuri su sentimiento que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo luz de mi raza voces de mi pueblo memorias de ayer pachamama de huila dejo mi alma en la cima de los cerros en busca de la fecunda pachamama de los andes ella me contará historias milenarias memorias del sahamá del tante irampo y del tulupa el viento será la voz de la chachira y timani que se alzará en luz brillante alumbrando el camino de mi pueblo el viento será la voz de la chachira y timani que se alzará en luz brillante